Puedo administrar un negocio con éxito. Puedo llevar a cabo las mejoras de tu hogar. Puedo promocionar tus ideas. Pero no puedo ejercer mis habilidades si no me da la oportunidad. Cerca de 50 millones estadounidenses tienen discapacidades. Aproveche sus talentos con prácticas de empleo que nos benefician a todos. Para obtener más información, visite usted que puede hacer punto org. Gracias por ver el video.